Dos años cumplió el noticiero de Escambray Visiones. Hemos llegado hasta aquí con la misma premisa de la arrancada, la de informarte y comentar lupa en mano los asuntos que generalmente tocan tu vida cotidiana. Como te hemos sugerido varias veces, recuerda que puedes opinar sobre nuestros contenidos para hacernos saber los temas que te interesan. Y si quieres conocer los asuntos de nuestra agenda en esta emisión, presta atención a los titulares. Frente a la COVID, salud consolida protocolo de atención a las embarazadas. El abasto de agua en la ciudad de Santispíritu se debate en redes sociales. ¿Cuáles son las alternativas para elevar la calidad del yudo en Santispíritu? No te pierdas la segunda y última parte del análisis con Miguel Ángel Cruz. Si eres seguidor de nuestro noticiero, sabes que generalmente cada viernes abordamos la pandemia de la COVID-19 desde el criterio médico especializado. Esta semana, Santispíritu fue notificada entre las tres provincias cubanas con tendencia al crecimiento de casos positivos al SARS-CoV-2, una estadística peligrosa que obliga a proteger aún más a los grupos poblacionales vulnerables como son las embarazadas. Durante décadas, los expertos de la medicina han manejado la tesis de que durante la gestación se producen cambios fisiológicos en el organismo que hacen a las embarazadas más susceptibles a las infecciones. Pero con la llegada de la COVID-19, ¿qué sucedió con este fundamento? Se ha demostrado que realmente ellas son las más vulnerables, las más susceptibles a desarrollar las enfermedades y mucho más si ellas tienen comorbilidades como son hipertensión arterial, si son pacientes obesas, si son pacientes que tienen diabetes mellitus, entre otras muchas patologías que pueden agravar las complicaciones que se pueden presentar. Se conoce que las embarazadas tienen una disminución de su capacidad pulmonar y que son más susceptibles por esos mismos cambios fisiológicos que llevan a cabo en el organismo, en el aparato respiratorio y en todos los aparatos. Eso hace que traiga consigo que cuando llegue el organismo, ese virus, al organismo de la embarazada, pues entonces asociado a esos cambios fisiológicos que tiene ella, pues entonces como tiene la defensa disminuida, la defensa disminuida, las hace más vulnerables para enfrentar esa infección. Teniendo en cuenta que las embarazadas constituyen una población de mucho riesgo, el Ministerio de Salud Pública ha ido fortaleciendo los mecanismos para elevar la inmunidad de las gestantes. Se vacunaron con las dosis de Agdala, el mismo protocolo, dosis de Agdala, tres dosis de Agdala, se les colocó ya la dosis de refuerzo a las embarazadas, que la embarazada que hacía alergia o que sufrió COVID se le puso la vacuna de Soberana con todo su protocolo establecido de su dosis de refuerzo a los seis meses de haberse colocado esa vacuna de Soberana. Y también se desarrollaron ya últimamente en los protocolos para embarazadas el uso de la biomodulina T, que se denomina también fracción tímica, que es muy importante para desarrollar inmunidad y crear anticuerpos para la embarazada. Pero además de la biomodulina T, le estamos poniendo a la embarazada en el hogar materno el nasal ferón a razón de una gota por día hasta que dure el frasco, que también hace que la defensa de las embarazadas estén bien arriba y que en el momento de afrentar la enfermedad no solamente es contraer la enfermedad, sino que los síntomas en ese caso sean más leves y que no lleguen a consecuencias graves de la enfermedad que puedan afectar tanto a la madre como al futuro bebé. Atrás quedaron los días tensos en el hogar materno Isabel María de Valdivia de la ciudad de Santispíritus, que durante 2021 ingresó decenas de gestantes con tactos de casos positivos y otras sospechosas al SARS-CoV-2. Hoy se aplican los protocolos y se mantiene la vigilancia imprescindible para el bienestar de la mamá y el futuro bebé. Seguimos en este segundo momento conversando sobre la calidad del judo espirituano cubano y también a nivel internacional. Bueno, profe Drake, ¿usted considera que se debe hacer para mejorar la calidad del judo tanto en Santispíritus Cuba y bueno, los resultados internacionales también que últimamente no son tan buenos? Como te decía en la parte anterior, hemos tenido un éxodo muy grande de entrenadores y en estos momentos la fuerza técnica con que contamos es una fuerza técnica muy joven. Soy del criterio que la superación debería ser un estandarte por parte de los entrenadores y de instancias superiores para un poco como que contrarrestar el déficit de años de experiencias de entrenadores porque una vez que el entrenador esté mejor preparado, creo que los atletas van a llegar mejores preparados. A nivel nacional, Cuba antiguamente participaba en todos los torneos Grand Island, en todas las giras por Europa. Estos torneos se siguen efectuando, pero Cuba no participa en todo, solamente participa en algunos torneos que son clasificatorios a Juegos Olímpicos, a Campeonatos Panamericanos. Creo que eso es una de las posibles soluciones que independientemente a la parte económica, que es lo que nos afecta, los judóis, los tatamis, los cronómetros, los medios de trabajo que necesitamos para trabajar. Pero todo, como te decía anteriormente, es una cadena que si falle un eslabón va a fallar los resultados deportivos. Esperamos que algunas de las sugerencias hechas aquí se tomen en cuenta. Ahora continúen ustedes con el noticiero de Cambray, Visiones. Desde hace semanas, el servicio de abasto de agua a las ciudades Antispiritus y Cabayguán se mantiene afectado por la rotura de dos equipos en la estación desde donde se bombea el líquido de la presa Tuinucú. Desde entonces, decenas de usuarios han expresado su inconformidad en redes sociales ante la ausencia de líquido durante los días que sí les toca el agua, porque no ha llegado con la estabilidad necesaria. Fredesman Jiménez, delegado de recursos hidráulicos en la provincia, aseguró a Escambray que, a partir de la reparación de uno de estos equipos, durante las próximas horas pudieran incorporarse 200 litros por segundo más al abasto y así se recuperaría la mitad del déficit actual. Pero como esa cantidad aún no es la habitual que se bombea desde Tuinucú, se mantendrá el diseño actual de servicio alterno, dos días para las ciudades Antispiritus y uno para Cabayguán. El delegado de recursos hidráulicos aclaró que cuando se incorpore la primera bomba ya reparada, comenzará a mejorar el abasto, pues aumentará la presión de agua en las redes y el tiempo de entrega del líquido a los usuarios. Se espera que el segundo equipo, cuya reparación comenzó después, se incorpore en la segunda semana de febrero, lo cual permitiría regresar a la normalidad en este servicio al sumar otros 200 litros por segundo. El proyecto de rehabilitación hidráulica en el municipio de Trinidad ha navegado por los mares de los incumplimientos en los plazos de ejecución e insuficiente calidad de los trabajos concluidos. La historia completa puedes interpretarla en el comentario de la Marta Panadez en la edición impresa de Escambray de este 5 de febrero. Como siempre, de buena tinta. La Oficina del Conservador de la Ciudad de Santispíritus, en colaboración con Somóloga de Matanzas, abrió la convocatoria para la matrícula de un curso internacional de peluquería y estilo de última generación a cargo del proyecto Imagen Fonte, una iniciativa que recorre el país a través de la red de ciudades patrimoniales. Este curso no solo pretende a los interesados enseñar el arte de pelar, hombres o mujeres interesados en cursarlos, sino también que persigue un objetivo detrás que es, a través de un análisis demográfico, estudiar el comportamiento del oficio en Cuba y ayudar a su rescate y preservación. Es decir, el oficio del barbero, del peluquero, cómo se ha mantenido a través de los años y cómo ha cambiado el concepto de belleza del cubano a través del tiempo, también un poco por la influencia foránea que hemos estado viviendo desde hace un tiempo acá. En la maqueta de la ciudad, más conocida por todos los espirituanos, que es el Centro de Interpretación de la Ciudad de Santi Espíritu, se está realizando la matrícula de este curso todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, se estará realizando la matrícula y el curso comenzará luego de dos semanas de matrícula, el lunes 13, deben comenzar en la propia maqueta de la ciudad a seccionar este curso internacional. Pueden contactarlo también, información a través de las redes sociales de la Oficina del Conservador de la Ciudad, ya sea en Facebook, en Instagram y a través del número 59 96 98 64, a través del WhatsApp de ese número y a través del teléfono fijo 41 32 10 12, que tienen toda la información y pueden contactarlo a través de esos teléfonos. El curso consta de 20 encuentros de lunes a sábado. Los asistentes recibirán 55 gigas de material didáctico de manos del profesor Armando Fonte, creador del proyecto, quien cuenta con más de 4.000 alumnos graduados en Cuba y el extranjero. Hasta aquí esta emisión de Visiones, el noticiero de Escambray, un medio multiplataforma. Busca nuestros contenidos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Como siempre te digo, no pierdes nada con hacerlo. Nos vemos dentro de 7 días. Gracias. 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 Gracias.